Hola amigos, me viene otro tutorial de UDK en español por Oxiangel Hoy les enseñare a agregar un nuevo vehículo al UDK Para eso estaremos trabajando con 3 secciones La primera es rigiar al vehículo en el 3DS Max La segunda sería configurarlo en el UDK Y la tercera sería en el Unreal Script Bueno, vamos a esperar que se abra el 3DS Max Ah bueno, también tengo que decir que estoy trabajando con el 3DS Max 2012 No tiene Actor X Bueno, lo estoy buscando pero no lo han sacado para el 3DS Max 2012 Así que bueno, voy a trabajar exportándolo en FBX Exportando el vehículo en FBX Vamos a abrirlo Lo primero que haremos Y ok, aquí está el vehículo Vamos a poner de perspectiva Y vamos a Vamos a ver La rejilla Ok, bueno Lo primero que haremos será Escalar el vehículo, obviamente No, no, perdón Lo primero que haremos será Unir todas las mallas Atach Attach 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 Un, dos, tres, cuatro Son unos cuatro ruedas Ahora sí Lo 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 que haremos más pequeño Y ya Ok, bueno Aquí tengo el vehículo Ahora, les explicaré Fíjense El UDK Tiene un problema El cual es que Al momento de crear los bones en el 3dsmax Hay que crearlos Rotándolos Y Posicionándolos en una En una Relación específica O en una posición específica Ya que si no lo hacemos Al importarlo Al exportarlo del 3dsmax Al UDK El UDK lo reconocerá De forma Incorrecta, o sea la posición ¿A qué me refiero con esto? A que Por ejemplo El carro en el UDK Se verá volteado O girado 90 grados Que es una posición incorrecta Y Se podrá montar en el carro Correctamente Así que bueno Vamos a corregir esto Lo primero que haremos será Ir a este Y colocar un ángulo De 45 grados Bueno También les daré otro dato Que En Es muy difícil En realidad muy difícil Porque hay que estar Al menos que sepa la posición exacta Que hay que colocar los bones Porque hay que colocar los bones Ya les voy a explicar Vamos a agregar un bone Aquí está Ok Este vamos a borrarlo Vamos a ponerlo en frontal Ok Ahora Póngase que este sea el hueso principal Lo que tenemos que hacer Es Por ejemplo Ya tenemos los 4 huesos Ya arriesgados al vehículo Lo exportamos al UDK Pero El UDK No lo va a reconocer De forma incorrecta Así que tenemos que girarlo 90 grados Y después Vuelvelo A ver en el UDK Y en el UDK Puede aparecer El objeto puede aparecer Así Así que El bone lo tenemos que rotar 90 grados Hacia el frente Para que Perdón 90 grados Hacia atrás Para que El objeto Se vea así Y hay veces Donde El carro En el 3D En el UDK Se va a ver así Así que Simplemente Tenemos que Volver al UDK Al 3D Seman Y rotar el hueso 180 grados En dirección Hacia arriba O hacia abajo Positivo O negativo Para que El carro Se enderezca Y sin embargo El carro Siempre va a tener Una posición Incorrecta Al menos que Se sepan exactamente La posición Del hueso Del bone Así que Para ahorrarnos Todo este Proceso Lo que hice Anteriormente Bueno Voy a guardar Esto Lo que hice Anteriormente Es Tanto Probar Y probar Y probar Y conseguir La posición Correcta En las guías Del UDK Dicen solamente Que rote El vehículo 90 grados Hacia la izquierda O hacia la derecha No recuerdo exactamente Y ahí tendríamos La posición Correcta Y bien Eso fue lo que hice Pero No se ve exactamente La posición Que debería tomar El carro Al importar El UDK Vamos a Importar Vamos a crear Un archivo nuevo Ok Y vamos a importar Unos bones Que ya hice En el ¿Dónde están? En el En el 3DS Max Ya tienen La posición Correcta Y todo Les explicaré Cómo funciona Bueno Este archivo Bone Es correcto Lo voy a subir En la dirección Del enlace Para Que puedan Descargarlo Y Hacer lo próximo Que haré yo Lo primero Que haremos Será Borrar La malla No, no Antes Importaremos El vehículo Importar Importar Escritorio ¿Dónde está? Importar Ok Aquí está Escritorio Aquí está Body Y le Ok Aquí está Ok Cuando lo primero Queremos Será Girar el vehículo Los grados En los grados Que nos están pidiendo Segundo Fíjense Hice una tetera Para que vean La dirección Del vehículo Luego de hacer esto Pueden borrar El vehículo Vamos a ver Aquí para que vean Otros detalles Bueno Otra cosa Que tienen que Tomar en cuenta Es que Estos No son O no están Al 100% Configurados Digamos que Están en un 99% O un 90% Configurados Ya que No caen Exactamente Como deberían Caer Pero Al modificarlo En el UDK Caen Exactamente Como se debería Ver el juego Hacer Unas Pequeñas Modificaciones Pero no es Al 100% Porque si fuera La malla Una vez Con solo Modificarlo Aquí O colocar La posición Correcta Se agregaría Al UDK De forma Correcta Sin hacer Ningún Cambio Lo que hice Fue Agregar Bones Aquí A las Cuatro Esquinas Y todos Estos Los Seleccioné Y con Esta Opción Creé Un link Hacia Este Bones Así que Pueden Crearlo Pueden Probar Para que Vean A lo Que Me Refiero Ahora Lo Próximo Que Hace Será Seleccionar Esto ¿Verdad? Ya Seleccionar Esta Esta Rueda Dale A Detach Y Esta Rueda También Detach Para que Hacemos Esto Vamos A romper El link Por El link Por un momento Para que Hacemos Esto Falta Las otras Ruedas Del otro Lado Ya Ya Van A ver Esto Lo Hacemos Simplemente Para Posicionar El Bones Que Quede Exactamente En La Rueda Como Queremos Lo Próximo Que Haremos Seleccionar Es Seleccionar La Rueda Ir A Jerarquía Y Centrar En Pivot Y Eso Lo Haremos Con Las Cuatro Ruedas Centrar En Pivot Centrar En Pivot Y Centrar En Pivot Ahora Lo Que Haremos Será Agarrar Los Huesos Y Centrar Con En Z Y Le Damos En OK Vamos A Sacarlo Un Poco Para Que Se Vea El Hueso Solamente Importa Que Lo Centremos En El X Y En El Z No Importa Mucho Ahora Este Es El Hueso Llevando El Hueso Aquí Está Y También Haremos Lo Mismo Centrar En Pivot Y Lo Sacaremos Un Poco Para Que Se Vea El Hueso Eso Mismo Lo Haremos En El Otro Eje Agarramos El Hueso Y Lo Centramos Le Damos OK Lo Sacamos Un Poco Y También Lo Hacemos Con Este Hueso Lo Centramos Vamos A Volver A Centrar X Y Le Damos OK Y Lo Sacamos Un Poco Para Que Se Vea OK Lo Que He 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 Lo Lo Proximo Que Haremos Lincke Los Como Estaban Crear Unos Links Ya Todavía No Este Hueso No Lo Tienen Que Mover Dejo Ninguna Circunstancia Dejen 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 Así Como Está Perdón Rotar Lo Pueden Mover Pero No Rotar Vamos A bajarlo Un Poco Y Crearemos Los Linc Nuevamente OK Ahora Ahora Lo Que Haremos Crear Perdón Antes De crear La Skin Necesitamos Unir De nuevo Los Cuatro Cauchos Fíjense Eso Nada Más Lo Hicimos Para Para Que Se Poder Alinear Las Ruedas Crearemos La Skin Skin Y Agregamos Todos Los Huesos Seleccionados Fíjense Están Nombrados De la Siguiente Forma Bone Cabecera Bone Rueda Delantero Derecho Delantero Izquierdo Trasero Derecho Y Trasero Izquierdo Lo Próximo Que Haremos Será Configurarlo Comenzaremos Por El Seleccionado Select Element Que Simplemente Seleccionar Por Elemento Vamos A Una Vista Más 2D Y Quitamos Los Cauchos Una Vez Seleccionado Todos Los Vértices Lo Que Haremos Será Aquí Colocar Uno Para Que Se Seleccionen Todos Los Vértices Se Agreguen Todos Los Vértices Ahora Comenzamos Con Este Porque Al Aplicar Este Bueno Esto Se Aplican Automáticamente El Derecho Este Es El Otro Derecho Vamos A La Parte Izquierda Para Ver Cómo Se Aplicó Izquierdo E Izquierdo Aquí Están Ya Están Seleccionados Correctamente Salimos Aquí Editar Envolvente Y Lo Guardamos Como Publicidad Carro Guardar Pero Vamos a exportarlo Exportar Como Escritorio Policía Carro Esto Que Este Seleccionado Es Motting Group Le Dan OK Y Dependiendo De lo Pesado Que Sea La Malla Se Exportará Rápido Lento Vamos A Cerrar Esto Y Abrimos El Udk Vamos Aperar El Video Mientras Se Abre OK Ahora Lo Que Voy A Hacer Importarlo Importar Escritorio Donde Esta Policía Carro Fx OK Abrir Escrita Mesh Rellen Animación Combinato Mesh Esta Esta La Parte De La Textura Importar Materiales Textura Ahí Está Bien OK Vamos A Corregir Esto Buggy Y Chevy Buggy Policía Ok Le damos OK Y aquí Se Importó Vamos a ver Cuántos materiales Tiene Aquí están Dos materiales Exactamente Se Importó Bien Aquí Se Vean Los Bones Verdad Correctamente Lo Próximo Que Haremos Será Crear Las Colisiones Antes Antes De Eso Crearemos El Anim Set Ok Anim Set Lo Queremos Será Quitamos Esto Que Dice 90 Grado Le damos 0 Verdad Lo Que Haremos Será Eh Vamos a ver Menos 90 Eso Lo Hacemos Después Para Que Vean Como Es El Proceso Aquí Se Va Dice Per Poly Colision Bones Y Ahí Agregamos El Hueso Principal Que En Nuestro Caso Es BC Y Después Agregamos Estos Cuatro Huesos Que Son De Los Cauchos 1 2 3 Y 4 Para Ver Las Colisiones Se Van Aquí View Colision Y Fíjense Que He Agregado El Hueso Principal Ahora Vamos A Agregar Los 4 Cauchos 3 1 Todo 1 Achhhhhhhhhqhhhhhv'shhhhhjhhhhhjhhghhıhhkhajhg meth ok, ahora una sugerencia que les puedo dar si en su caso no se llega a ver las colisiones al darle view colision y agregar los huesos es porque la malla esta muy sobrecargada cuando pasa esto lo que deben darles aquí mesh simplificación colocan todo en alto alto, alto y aquí le dan al 50% que tendrá ahora la malla de lo que tenía antes y le dan aquí simplificar que es nivel de detalle o sea nivel de detalle continuamos luego de esto agregaremos el socket para la cámara nos vamos aquí donde dice view perdón mesh socket manager y agregamos un nuevo socket que es partirá nuestra nuestro bond en cabecera se llamará cámara 1 cámara 3 vamos a nombrarlo cámara 3 y en ese mismo modo socket perdón socket manager podremos moverlo para que se vea la cámara correctamente para que se vea la cámara correctamente atrás del carro ok eso es todo por el landing set crearemos ahora la física le damos en ok ok lo que haremos ahora será eliminar los cauchos porque nos pueden dar problemas y bueno recuerden el tutorial de la física en fin aquí más tarde lo podemos agregar que es la masa del vehículo a un valor de 1.5 si lo requiere pues y bueno esto es solamente para la colisión esta colisión es para la colisión del entorno el otro es para la colisión de las balas y del personaje la otra colisión que creamos ahí lo próximo sería el landing tree landing tree queremos landing tree ahí está policía landing tree ok lo que haremos será lo primero lo primero sería agregar el esqueleto al mes esqueleto al mes nos vamos aquí previo mes list list nos vamos aquí aquí previo esqueleto al mes y lo agregamos y lo agregamos lo próximo sería agregar el control de cadena que son los cuatro cauchos y bueno este tutorial puede estar creo que está en la página de la epic en inglés pero sin embargo está desactualizado y además está el está incompleto por la parte del 3dcman está muy incompleto el 3dcman este está más o menos la parte del udk un 60% 70% y del un real script yo diría que falta mucho solamente el 30% completado ahora bueno lo que haremos será es ir aquí en new esqueletal control single bone y scale control wheel o sea control de rueda bueno yo simplemente lo que hice fue crear mi propio tutorial porque los demás no me funcionaron bien ok ahora lo que haremos fíjense lo que haremos lo primero que haremos será unir esto lo segundo sería renombrar igual como está aquí ya van a ver pero cambiándole aquí control y cambiándole o al final agregándole una palabra o una letra como control que es la que le agregaremos en el un real script agregándole una palabra agregándole una palabra es Gracias por ver el video. Ok, listo y recuerden que, bueno esto no se sabe si está totalmente listo, luego del script veremos para ver si las ruedas giran bien. Recuerden que la barra debe estar aquí al final, si no, no funcionará o girará más lento, esta es la velocidad de giro. Y recuerden que por una sola letra que cambien no le funcionará. Así que bueno, vamos a guardar nuestro paquete que ya está todo listo, guardar, ya está todo listo en el UDK. Lo próximo que haremos, fíjense, sería en el Unreal Script, trabajaré en el Unreal Script, trabajaremos con tres archivos. Los dos primeros se encuentran en el UT Game Content, que se llama UT Vehicle Factory Scorpion. Este solamente controla la entrada del Actor Class del Content Browser. UT Vehicle Scorpion Content, que controla la entrada del Gizme, la Cámara, la NCE, la Nintree, Física. Y a lo que me faltó son las, o el material, material. Ok, el próximo es, se encuentra en el UT Game, y solamente controla las ruedas del vehículo. Ok, comencemos, ¿dónde está? Aquí está. Para, ya. Ok, bueno. Voy a cerrar esto. Voy a cerrarlo, cerrar, 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 y cerrar. Ahora, ¿cuáles son los archivos que tengo que abrir? UT Vehicle Factory Scorpion, archivo, abrir. UT Vehicle Factory Scorpion, UT Vehicle, ¿dónde está? Scorpion. Y el otro es, UT Vehicle Scorpion Content. Bueno, vamos a abrir este. Abrimos el otro. UT Vehicle Scorpion Content. Ok, bueno. Estoy trabajando en, en, notepad++. Porque pesa, creo que es 15 megabytes. Y además, es muy liviano. Necesito espacio en estos momentos. Ok. Y por último, abriremos el otro. Que se llama, se encuentre en el UT Game, y se llama UT Vehicle Scorpion. Abrir. UT Vehicle Scorpion. UT Vehicle Scorpion. ¿Dónde está eso? Vamos a seguir bajando. Vehicle Scorpion. Aquí está. Y la abrimos. Y bueno. También les voy a mencionar que se encuentra en esta ubicación. No, esto no es. Bueno, aquí está. El año del UDK. El mes. Teve el Open SRC. Y UT Game. Esa es la ubicación. Y hay que tener en cuenta. Comenzaremos por el primero. El vehículo. El vehículo factory Scorpion. Esta parte lo que haremos será. Cambiarlo. A. Policía de carro. Falta uno. Policía de carro. Policía de carro. Y este. Fíjense que se comunica. Aquí en Vehicle Patch. Se comunica con. Scorpio Content. Que. Será. Policía de carro también. Policía de carro. Vamos a copiar esto. Copiar. Y este se comunica con. UT Vehicle Scorpion. Que es este. En nuestro caso será. Quitamos esto. Pegamos. Policía de carro. Y aquí. Pegamos también. Ahora. Comenzaremos a sustituir. Primero la malla esquelética. Vamos a pegar. Ok. Ahora. Esto es. Policía de carro. UT Patch Content. UT Vehicle Scorpio Content. O sea. Este archivo. Que. Al final será. Pegar. Policía de carro. Esto es. La escala del vehículo. Pueden escalarlo a. Dos. Tres. Más. Depende de. De la escala que ustedes quieran. Ok. Vamos a guardar como. Copiar. Vamos a guardar como. Guardar como. Y nos fijamos que se encuentra en el directorio. UT Game Content. Ese mismo. Y lo pegamos. Y lo guardamos. Este también hacemos lo mismo. Lo copiamos. Guardar como. Vemos que está en el directorio. Lo pegamos. Pegar. Y lo guardamos. Y lo guardamos. Y lo guardamos. Pegar. Y lo guardamos. Y lo guardamos. Y lo guardamos. Este archivo. Tiene el esqueletal mesh. Tiene esto. Esta parte está listo. Este archivo funciona solamente. Bueno. Lo que hace este archivo. Es ver. Aquí en esta parte. Vehicles al actor class. Del content browse. Perdón. Si. El actor class. Que está al lado del content browse. Que se ve aquí. De aquí. Lo que va a hacer. Es redirigir esta información. Aquí. A content. Cargando todos estos datos. Verdad. Aquí volvemos a copiar todo. Copy full night. Don't click board. Lo que hacemos es pegar. Ahora. El adding tree. Necesitamos el adding tree. Aquí que creamos. Lo pegamos. Ahora necesitamos la física. Físicas. Lo pegamos. Ahora necesitamos el. Morp. Ah bueno. Como no tenemos. Le damos. None. Y deshabilitamos el código. Que es el siguiente. Ahora. Es el adding set. Vamos a ver el adding set. Si está bien configurado. Vemos que no. Así que lo que haremos. Será configurarlo. Aquí está. Cooper full night. To click board. Y lo que haremos. Lo que haremos es pegarlo aquí. And in set. Y lo pegamos. Ok. Lo próximo sería. Vamos a seguir bajando. Bueno. Fíjense que aquí tienen todos los sonidos. Cuando dispara. Cuando sale. Cuando entra. Cuando el carro explota. Todos los sonidos del carro. Cuando choca. Tienen todos los sonidos. Vamos a ver. Aquí hay la entrada. El actor class. Esto ya está listo. Entrada del kismet. La cámara. Ok. Nos falta la cámara. La cámara. La cámara. ¿Dónde está la cámara? Ok. Aquí está. La había pasado por alto. La cámara está aquí. Justamente abajo. Dice. Cámara tag. Y esta. La había nombrado. Cámara 3. Cámara 3. Ok. El anem set. Está listo. El anem tree. Y el material. Ok. Nos falta solamente el material. De este archivo. Vamos a bajar. Hasta una parte que diga. Thing material. Thing material. Spawn. Aquí está. Thing material. Ahora. Aquí podemos hacer dos cosas. O creamos el material. Y lo añadimos aquí. O simplemente. Deshabilitamos este código. En. Thing material. Y en. Spawn material. Y al deshabilitarlo. Al deshabilitarlo. Acargará específicamente el material del vehículo. Que agregamos en el UDK. Y en esta parte. Modificaremos. Las ruedas del vehículo. En el UDVehicle. Policía. Policía. Ok. Fíjense. Aquí están las cuatro ruedas. Aquí. Object Class. Vehicle Scorpion. Scorpion. RR. Well. Las que tienen menos. Las que tienen más opciones. Son las ruedas de adelante. Lo que haremos será. Sustituir las ruedas. Específicamente. Como. Les voy a nombrar a continuación. Bueno. También se pueden guiar por esta parte de abajo. Porque Front. Es frontal. Left. Izquierda. Aquí es right. Derecha. Boner Rueda. Delantera. Ahora. Boner Rueda. Delantera. Izquierda. Ahora. Fíjense que. Este de Cont. Es el mismo. De este. Cont. Tiene que ser exactamente el mismo. Con el mismo nombre. Si no. No le funcionará. Y lo que haremos será. Sustituir. El siguiente. Ahora. Vamos a la rueda de atrás. Vamos. Gracias. Ok, una vez hecho esto, podemos guardarlo y ya podemos cerrarlo. Pero lo voy a dejar abierto para ver si se me olvidó algo. Ok, aquí guardamos todo. Cerramos esto. Volvemos a abrir para ver si se me olvidó algo. Revuelce. Vamos a pararlo. Y fíjense que el único problema que hay es de MyMod que está vacío. Así que no hay problema. No nos dio ningún error en el script que acabamos de crear. Para probarlo lo que tenemos que hacer solamente es cargar un mapa, un menú. Aquí ya tengo un menú ya preparado con el Actor Factory, con el UT Vehicle, este último, UT Actor Factory Vehicle, contador 1. Y aquí lo cambiamos al que nos aparece. Policía Carro Content, este mismo. Policía Carro Content. Y lo colocamos aquí. Para que veamos. Fíjense, ese es el problema que le estaba hablando en el 3DS Max. Para solucionar ese problema, por eso es que dije que estaba al 99%. Aunque el carro se ve exactamente derecho. Aquí. ¿Dónde está? Carros. Policía, aunque se ve exactamente derecho. No lo está. Ahora, ese es el problema del posicionamiento de los bones. Lo que tendríamos que hacer es girar el bone 45 grados hacia el frente. Perdón, 45 grados hacia atrás. Para que el carro se gire 45 grados hacia el frente. Pero en vez de eso. Vamos a dejar esto aquí en cero. Para ir probando. Y además. Aquí en Pinch. Para ver si funciona. Colocaremos 45 grados. Hacia atrás. Y verán el resultado. Fíjense que se acomodó específicamente. Bueno, hay un problema con la cámara. Vamos a verlo. Mesh. Socket Manager. Y aquí está mal nombrada la cámara. ¿Dónde está? Nos faltó la cámara 3. Ok. Una vez nombrado. Jugamos. A ver. Además, fíjense que los cauchos. Bajan de la superficie del suelo. Pero la cámara se acomodó. Prueben el carro. Para ver si funciona bien. Y lo que tendríamos que hacer. En este caso. Es subir el carro. Aquí en origen. Ah, bueno. Esto era en Pinch. 45. Por eso dije que no estaba posicionado exactamente. Y aquí en Pinch. Subir el Z en. Si no me equivoco. Creo que era 40. Para ver. Era un poco. Si era 40. Y. Vieron que. Ah, bueno. Falta una cosa a probar. Falta todo. Fíjense. Ya. Vamos a ponerle otra vista. No sé si notan. Que los cauchos giran de forma incorrecta. Ahí le estoy dando hacia la izquierda. Gira hacia la derecha. Y a la izquierda. Y a la derecha. Gira hacia la izquierda. Y además gira en otro eje. Y ahí le estoy dando hacia atrás. Hacia atrás. Perdón. Hacia adelante. Y los cauchos giran hacia atrás. Y hacia atrás. Y los cauchos giran hacia atrás. Y los cauchos giran hacia adelante. Es un error. Bueno. Es un error. Esto es lo que veremos aquí. Que les dije que no estaba completamente listo. Lo que haremos es buscar. Los cauchos delanteros. Son estos. Bueno amigos. Me acaba de dar un error. Alcantasia. Se cerró. Creo que no tengo espacio. Algo así dijo. Pero bueno. Continuaremos con el tutorial. Y vamos a ver. Ahí tengo todavía suficiente espacio. Ok. ¿Por dónde quedamos? Ahí lo cerré. No, no. Aquí está. Ok. Las ruedas que giraban en sentido contrario. Las delanteras. Así que lo que haremos será. Vamos a ponerlo en pantalla grande. Y esto. Fíjense. Acá hay dos opciones. Acá hay dos opciones. Roll. Y straining. Básicamente son dos opciones. Roll y straining. Y aquí hay roll y straining. En cada una. El roll. Es el sentido en que giran. Y el straining. En que giran. Perdón. Dice lo mismo. El error. Es el que giran. Al desplazarse. Y el straining. Es el que giran. Pero. Al doblar la dirección. Ya sea a la izquierda. O hacia la derecha. Así que. En el straining. Vamos a darle. A Z. Y este es el otro delantero. Y le damos a. Perdón. A Y. Y aquí le damos a Y también. Vamos a ver. Ahora. Ok. Vamos a ver. Hacia la izquierda. Y hacia la derecha. Fíjense. O no sé si pueden notar. Es hacia la izquierda. Y hacia la derecha. Que giran en sentido contrario. Y también. Al girar hacia atrás. Fíjense que los cauchos. Giran hacia adelante. Y al darle hacia adelante. Los cauchos. Giran hacia atrás. Esta vista. La estoy obteniendo con F7. Y F8. Para que no tengan ninguna duda. Así que nos volvemos aquí. Verdad. Y nos vamos a todo. A esto. Las traseras. Simplemente necesitamos. Que rueden en sentido contrario. Roll. Trasera. Esta es la otra trasera. Este. Sentido contrario. Llegar las delanteras. Necesitamos que ruedan en sentido contrario. Más que giren en sentido contrario. Ok. Cerramos esto. Y vemos para ver. Hacia la izquierda. Ahora si. Y hacia la derecha. Hacia adelante. Y hacia atrás. Ok. Eso fue todo. Ya configuramos el carro correctamente. Pueden quitar el HUD. Colocarle más sonido. O cambiarle el sonido. Ese fue todo. Y espero que hayan entendido. Cualquier cosa pregunten. Otra cosa. Si alguien tiene el Camtasia. Tengo la versión 7.0. Y tiene. Y tiene. Windows 7. Ultimate. De 32 bytes. O. Simplemente. Windows 7. A veces para ver. Si les da error. Cuando lo utilizan. Porque me está dando mucho error. Creo que es algo que le instale. Un traductor. Vean. Eso fue todo. Cualquier cosa. Pregúntenme. Que él es algo que feria. Awakener. Día. ¿Qué es la Tierra?